Gracias, buenas noches, el Ministerio Público continuó este martes los interrogatorios sobre la estafa en el sorteo de la Lotería Nacional, el pasado primero de mayo. Nuevamente este martes fue interrogada por más de cinco horas la comunicadora Valentina Rosario, luego de su participación en el sorteo fraudulento del primero de mayo. La presentadora, al igual que el pasado lunes, rehusó referirse a la estafa en la Lotería Nacional, con el número 13 como primer premio. El que sí habló fue su abogado Frank Reinaldo Fermín, quien defendió sus 15 años, laborando en la Lotería. Ella está dispuesta en lo que está a su alcance, operar y decir la verdad. ¿Y estas revelaciones que hizo el vidente no afectan? No, no le afectan a ella. No, no la oí. No, él dijo que no le pasó el bolo, lo reconoció, que le dieron un dinero. No puedo decir que no la oí. Este propietario de banca que fue que descubrió la estafa, dijo que ya se querelló. La justicia que está haciendo su trabajo, veo que tiene una buena investigación, porque yo fui quien tuve la virtud de mirar el video y dar la voz de alerta y mire dónde estoy. Más temprano fue interrogado en la Procuraduría Francisco Hidalgo, quien habría salido a cobrar el dinero del premio mayor manipulado. Negó su participación en el entramado de corrupción que ha quedado al desnudo en la Lotería Nacional. Yo, Francisco Hidalgo, no tengo que ver nada con eso. Nada, en mi vehículo no se ha aportado a nadie. Es inocente, Valentín. El Ministerio Público continúa los interrogatorios sobre la estafa millonaria con el sorteo de la Lotería Nacional, que involucra también a un no vidente, que admite recibió 800 mil pesos. No se descarta que otras personas sean llamadas a testificar sobre este caso. Vuelvo contigo.